Chayanne canceló el concierto por problemas S4 LUD confirman triste noticia Chayanne pospone concierto en México por problemas de salud. El cantante se presentaría el miércoles, 27 de marzo en Culiacán. El cantante puertorriqueño Chayanne pospuso anoche un concierto de su gira desde El Alma que realizaría este miércoles en México por problemas de salud. . A través de un comunicado en sus redes sociales, el cantante informó que la presentación que estaba programada para el 27 de marzo en el foro Tecate en Culiacán se pospuso para el 23 de octubre en el mismo lugar. . Nos informó que problema de salud enfrente el intérprete. . . Tras el anuncio de la cancelación de su espectáculo, Chayanne expresó su tristeza al no poder cumplir. . Me siento muy triste por no poder cumplir con los shows que me faltaban en México, pero les prometo que regreso. México está siempre en mi corazón. . . Gracias por entenderme, escribió el intérprete de Torero en Instagram. . Pese a que el comunicado habla de una cancelación, el cantante establece en su mensaje que serían varios los espectáculos que pospondría. . Además de la presentación del 27 de marzo en Culiacán, Chayanne tiene pautado dos espectáculos más en México, el 29 de marzo en Jicali y el 30 de marzo en Ensenada. . La gira desde el alma inició el año pasado. . . Chayanne tiene previsto presentarse el 3 y 4 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. . 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 Para la segunda parte de su gira desde el alma. Asegura que es precisamente en Puerto Rico donde más nervioso se siente cuando va a dar conciertos. De hecho, los suyos serán el 3 y 4 de mayo próximo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Pero es que tú te das cuenta que allí todo el mundo me conoce. Ahí está mi familia, los vecinos, así que espero controlarme para que ese dedo índice no señale mucho, admite. Creo que la última vez que estuve en concierto en la Isla del Encanto fue en 2015. Luego hice una parada y empecé a trabajar en el disco, que ahora lanzo canción por canción. De este nuevo proyecto ya se han escuchado tres, con sus tres vídeos. Y con acento urbano. A saber, ¿qué me has hecho?, con la colaboración de Wisin y Choca, Choca, con Osuna. Voy para Puerto Rico en mayo, repite, como si con mencionarlo pudiera acelerar el tiempo. Cerquita del Día de las Madres, y suspira. Me toca la vena porque lógico, uno siempre piensa en la de uno y la mía ahora está conmigo, pero de distinta manera. Uno tiene que aceptarlo, se refiere a la muerte de Doña Irma Luz, su progenitora, en 2014 a causa del cáncer, pero aunque la herida cierra esa cicatriz la tienes toda la vida. Ella es lo más grande que he tenido. Después, en el verano, voy a seguir trabajando en otros temas, ya estoy empezando a escuchar más canciones. Guión, ¿habrá alguna otra colaboración en este álbum? Estoy en el proceso. Las colaboraciones pueden ir saliendo. Hace poco fui a Las Vegas y estuve hablando con Farruko de una cosita. Hay muchos artistas con los que uno habla y al final pueden salir proyectos. Guión, ¿es esa una preocupación, mantenerse vigente y llegar a otro tipo de público, tal vez más joven? Como artista, siempre quieres mantenerte relevante, especialmente cuando sientes mucho respeto por lo que haces, tu trabajo, y por la gente que te sigue. Yo me siento feliz e inspirado cuando puedo compartir cosas con mis hijos y cuando escuchamos música juntos. Ellos estuvieron encantados cuando canté con Yandel I, después con Huisin, luego fue con Osuna. Mis hijos fueron a esos encuentros y pues, también se tomaron la foto, le mostraron la miración. Ahora mismo Isadora, su hija menor, de 18 años, que ya es una celebridad en Instagram, fue a ver el concierto de Bad Bunny y me llegó fascinada, diciéndome, papi, fue increíble, tienes que llamarlo. Y yo le dije, bueno, ok, lo llamó, cuenta entre risas. Yo me vivo cada momento con mis hijos. El hombre de familia. Chayanne, que cumplirá 51 años este próximo mes de junio, tiene uno de los matrimonios más estables de la industria de la música latina. Con todo y poseer fama internacional además de un físico de admirar, el astro solo tiene palabras de aprecio y elogio por su esposa de más de 20 años, Marilisa Maronesse, y su familia. De eso estaba yo hablando ahorita. Es cierto que por mi trabajo tengo que estar viajando, me paso en los aviones, pero he mantenido una vida de familia estable y feliz por una sola cosa, es el amor. El amor que le tengo a mis hijos y a mi esposa. El respeto y el amor que también le tengo a lo que hago. Una carrera con la que he sido muy responsable y es lo único a lo que me he dedicado toda la vida. Así fue que creció mi familia, ya al mismo tiempo que cuando yo estaba trabajando, porque como tú sabes, estoy en el mundo del espectáculo desde muy chico. Entonces así, sin planificarlo, se fue dando todo. Y para bien, manifiesta el intérprete. Pero la base, yo la tenía, aunque era joven. Esa base a su vez vino desde mi casa, de mis padres, de la educación que me dieron desde niño, de que había que ir a visitar a los abuelos y cuidarlos, que la familia estaba para quererse y ayudarse en buenas y malas, que había que ir a visitar a los tíos, a los primos, que eso de ir cada quien por su lado, no. Que nos sentábamos juntos a la mesa para comer. Todo eso tan bonito me lo enseñaron mis padres y cuando yo me convertí en padre, lo único que hice fue repetirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!